Erich Semour, de profesión tertuliano, podría aprovechar la fama que le han dado los micrófonos para presentarse a las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, rompiendo en dos el movimiento nacionalista. Semour encarna la celebrificación de la política, un proceso que permite a personas que se han convertido en famosas a través de programas de televisión de contenido político, pasarse al otro lado e iniciar su carrera política. La historia de este outsider de la política es la de un periodista político, hijo de judíos franceses de Argelia, que cuenta con una carrera en medios de comunicación de prestigio, Le Figaro entre ellos. Hace ya años conoció la fama en programas de radio y de televisión de gran audiencia. Entre sus rocambolescos planteamientos sostiene la existencia de un plan para llevar a cabo un gran reemplazo de la población blanca y cristiana por una oscura y musulmana. Exige que en Francia se prohíba poner a los niños nombres extranjeros como Mohamed o Kevin, o acusa a las feministas de querer castrar a los hombres. Semour representa una de las versiones de la denominada política pop, concretamente aquella que convierte a la política en espectáculo televisivo a través del surgimiento de personajes mediáticos que cimentan su credibilidad en su carisma personal. Lo cierto es que al calor de las tertulias algunas encuestas colocan a Semour segundo en intención de voto por detrás de Macron sin llegar a ser candidato a la elisión. Los focos convierten a periodistas en políticos y viceversa. El fenómeno se conoce como política pop y hace referencia a la incorporación de la política y de los políticos al género del entretenimiento televisivo, participando en tertulias y en magazines. El acercamiento de la política a nuestra realidad cotidiana y familiar se produce mediante la irrupción de personajes famosos en este ámbito, como Ronald Reagan, Berlusconi o Tony Cantó, por ejemplo. También por el apoyo de personajes del espectáculo y de la prensa rosa en campañas electorales. Paris Hilton, Mel Gibson, Antonio Banderas, Julio Iglesias o Norma Duval, por ejemplo. Y por la famosización de los políticos cuando son presentados como celebrities. Bill Clinton es uno de los casos más palmarios. Podría decirse que el paso de la política a la tertulia se ha convertido en las nuevas puertas giratorias, habida cuenta de que los consejos de administración nunca han gozado de buena prensa como refugio de políticos retirados. Pero la vida sigue para aquellos que abandonan la política activa y no todos tienen un puesto de trabajo al que volver. Los programas de radio y de televisión suponen una manera de continuar bajo los focos. Los medios de comunicación han estrenado temporadas con la presencia en sus tertulias de nombres de la política española tan relevantes como dos vicepresidentes, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. También se han apuntado a los micrófonos José Manuel García Margallo, Susana Díaz, José Luis Ávalo y Esperanza Aguirre. Pero ellos no son ni los primeros ni los únicos. Las nóminas de ex políticos en tertulias es amplia y su presencia resulta muy atractiva para los medios de comunicación porque en casi todos los casos significan audiencia. Algunos de los que conocen este terreno, como Borja Semper, reconocen que la transición desde el ejercicio de la política hasta la vida civil es así más llevadera y más cómoda porque, aunque han perdido la tribuna en el Congreso y las ruedas de prensa, siguen teniendo un micrófono delante. El escaparate de los medios de comunicación a través de las tertulias radiofónicas les permite seguir en el candelero y es una manera de que su nombre siga sonando, por si llegado el caso se dan las circunstancias de volver a la vida política.